Hola, ¿qué tal amigos de InShock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí muy contentos con ustedes en Productora 69. Bienvenidos sean todos ustedes y obviamente como pueden ver acompañado como todos los días de Felipe Cruz, Felipe, ¿cómo estás Felipe? Muy bien mi Jorge, muchas gracias. Qué bueno, se te ve radiante. No traigo azúcar, es que me comí una donita de azúcar, ¿no? Todo bien. Ay no, que tú no comes esas cosas por tu dieta. Ah bueno, es que de repente uno se da sus escapadas también. Ah, hoy te tocó. Oye, estoy como la, como esta Georgina, la enfermera del curso, ya ves que dice que está a dieta, está a dieta, y pero ¿qué tal? Que se echa sus tlacoyos, sus gorditas, sus pambazos. Pizzas. No, todo. ¿Y cuál es la dieta? No, porque dice, no, pero ya la rompimos, mejor mañana. Y así lleva tres meses. Aprendí de Georgina y del marido, te ponen al curso, les mandamos saludos. Saluditos. A los dos. Y los dos a dieta. Rafa. A todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a la doctora, a la doctora. A la doctora, bravo la doctora. Ya la van a conocer, ya la van a conocer a la doctora, es un encanto de mujer, le mando besos a la doctora y a todos los que estuvieron ahí en el curso. Oigan, pues el día de hoy tenemos información, tenemos chisme, tenemos de qué hablar, porque resulta, fíjense, vamos a empezar a platicándoles de una exclusiva que soltaron en el canal de Chisme No Like, que este, también hay quien les echa mucha tierra, que porque es un programa de YouTube y eso que, si generan nota, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues aparte digo, ya hay que darnos cuenta que pues prácticamente mira. Pues el YouTube es el YouTube, sorry, así que ya no estén echándoles tierra, pero bueno, echándonos más bien. A todos. Bueno, pues resulta que hace unos días ellos aventaron la exclusiva de Nachito o Nacho Peregrín, que pasó a ser el hermano de Belinda, ¿no? Que tú dirás, bueno, ¿y eso qué? Bueno, pues Nacho Peregrín, que es un chamaquillo, bueno, ya ni tan chamaquillo, ya está treintón, pero... Más que nosotros, sí. Pero más bien se dedica al rollo de andar en cosas atléticas y deportes y jugar fútbol y jugar no sé qué tal. Es muy deportista. Muy deportista, ¿no? Y tiene buen cuerpo, lo que sabe cada quien, tiene buen cuerpo. Pues es por genética, pues, va a ver linda. Ajá, guapillo. A ver otra vez. Me quedé como perra. Gua, guagua. Se lo estaba haciendo agua la canoa. Gua, guagua. Yo dije, oye, ¿por qué ya se durmió la productora? ¿Qué está pasando? Estoy ronca. Ya está ronca. Ya ves cuando ronca la productora. No, pero la productora cuando ronca es... Guau, guau, guau. Yo creo que su otra vida fue perra, ¿verdad? Oye, yo creo que el roque ronca. Ajá. El roque ronca como la productora y la productora como el roque. Bueno, pues el caso es que está guapillo, Nachito Peregrín. Pero lo que sacaron ahí en Chismenolay, que estuvo bien, bien bueno, fue que este chamaco, fíjate nada más, que te digo que hay gente mañosa. Uy, pero no les digas porque se ofenden. Uy, que la cansa. No, y no porque sea malo o sea bueno. Digo, finalmente, si tienes tu cuerpazo, ¿no? Y estás guapetón y quieren tu pack, pues bueno, pues saca un dinerito. Yo no digo que no, está bien. Pero yo les digo porque, por ejemplo, Belinda se ofende de todo, ¿no? Se ofende, uy, de todo lo que digas, si no es bonito o es ofensa. Entonces resulta, con que, no sé si ellos lo investigaron, les llegó, ellos escribieron o no sé. Pero el caso es que alguien se puso en contacto con este chamaco, el Nachito, ¿no? A través de WhatsApp y estuvieron platicando y demás y lo que ustedes quieran. Y entonces era un hombre el que le escribía, una hermana, para ser más claro, ¿no? Un chico. Un chico hermana. Un chico buena onda. Y le dijo, ay, estás bien guapo, ay, que altote estás, ay, que brazotes, ay, que vi tu Instagram y te ves bien guapote, ay, esa barbita, ay, esa lengüita, ay, esa boquita. Y así, ¿no? Bueno, pues que el chamaco este, el Nacho Peregrín, o Ignacio Peregrín, que resultó que este, que le dijo, ah, pues te puedo mandar fotos del pack, ¿quieres? Y mira que está bien bueno y está bien armadito. Pero, pero ¿a poco así como tan de fácil? Ya, ya te mando mi pack. Pues no, no es tan fácil, Filip, porque esa fue la primera, ¿no? Y el otro dijo, ay, se le iluminaron los ojos, le dijo, ¿y qué hay que hacer? Mándalas, mándalas, dijo, ¿no? Que le dijo, sí, sí, las mando, pero te voy a pasar mi cuenta y deposita seis mil pesitos. Ah. Que seis mil pesitos el paquete de fotos y videos. Anda, pues. Y entonces el otro le dijo, ah, bueno, pues mándamelas, este, al ratito te deposito, ¿no? Esa historia ya la conocemos. Y entonces le dijo el otro, le dijo, no, 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 este, tienes que depositarme primero y ahorita que llegue a mi casa, me tomo las fotos y ya te las mando. Vea lo que manda. Y le dijo el otro, no, pero es que resulta que si yo te, fíjate, yo te deposito, tú me dices que al rato que llegues a tu casa, llegas a tu casa, se te olvida o nomás no me las mandas y ya me pasé a fregar yo. Sí. Y que le, y le dijo, yo te propongo otra cosa. Te pago una parte. Sí. Me mandas unas de, de adelanto y ya cuando, este, llegues a tu casa me dices, te pago lo que es lo que faltaba y ya me mandas todas las demás. Sí. Y así todos los dos estamos protegidos. Y dijo Nachito, pero van a ser los seis mil. Entonces le dijo el otro, sí, los seis mil que tú me estás pidiendo, sin problema. Ah, bueno. Y entonces, ¿qué? Mandó su pack. Qué encuerado. Ah. No, y mira una cosota. Ay no, qué horror. Sí, Filip. De hecho, este, le tuvieron que tapar con un pepino. Ah. Pero era un pepinote. Sí, Filip. Y aparte cuadritos marcados y así. Pero solo por fotos, George. ¿Qué? O sea, tú, tú, tú pagas seis mil pesos por foto. No, yo no, pues si los tuviera. No, mejor me los voy a ganar. Pero, pero, pero a ver, no. Pero hay quien. No sería mejor contratar a alguien. Digo, pues si ya vas a pagar, pues mejor lo contratar. Ay, bueno, también depende, porque si yo, yo me hubiera encontrado este, este, este WhatsApp y me pide los seis mil por mandarme sus fotos encuerado para hacer nota. Bueno, tú. Ajá, tú porque vas a hacer nota. Pero el otro. Pero aparte me voy a dar mi taco de ojo. Por él, literal. Bueno, pero si tiene dinero el que pagó, pues, ay, bueno, pues, el que hizo seis mil pesos para unas fotos de Nachito, pues, está bien, ¿no? Ya, ya quieres ahora vender tu pack. Ay, Philly. Denme 200 si se lo vende. No, 120. Bueno, hay palchesco. Cuántos videos vas a incluir. Hay palchesco y les mando lo que sea. Pues, entonces, así le hizo Nachito. Y entonces ya mandó las fotos y entonces ya está. Entonces los de chisme no like dicen que se prostituye. Pues, si es una manera de. Pues, si es y te dice, sí. ¿Cómo no? Pues, estás vendiendo, ¿no? Pero, eh, que lo hace solamente con hombres de cobrar. Con mujeres es gratis. Ah. Pero resulta. Ah, porque entonces sí le entran los dos. Porque tiene novia, ya se va a casar. Ah. Ya se va a casar Nachito. Y la novia se ve, muy guapa, ¿eh? La novia lo que sea de cada quien también se ve que es de, debe ser chica fitness y ya sabes así. Ajá. Pero se ve de esas que son como, como muy moralistas, muy santurronas. Por lo menos así se ven las fotos. Sí, sí, sí. Sabrá Dios. Pero, este, imagínate que por muy santurrona, por muy extra, extrovertida que seas, que te enteras que tu novia anda vendiendo sus packs a los hombres. No. Pues, no. Pues, no. De estar padre, ¿no? Pero a ver, también si nos ponemos a ver el otro lado, ¿qué podía aprender este chamaco de la hermana mayor? Ajá. Pues, sí, sí, la hermana mayor tiene los novios y luego ya le salen reclamándole que porque, este. Todo el dinero que les saca. Que les bajó el dinero, que no sé qué, que me dijo que me quería, me amaba y lo único que quería era mi dinero. Y, y todos es lo mismo. O unas cirugías. O cirugías gratis, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues, ¿qué podía aprender el pobre chamaco? Y ya te mandaron, y mandaron también el, el pack. Sí, aquí lo tenemos. Ah, pero con pepino. Ah, ¿qué? Si no, ¿para qué quieres que nos? Háblale al Seriani. Ay, le voy a escribir. Ay, por cierto, saludos a, a Javier Seriani que nos felicitó por nuestro aniversario. Saluditos, saluditos. Muchas gracias, Javier Seriani. Besitos, besitos. Ya que estamos hablando de packs, pues, nos vamos a seguir con el tema de los packs, porque, ¿qué crees, Filip? Ay, no, 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 estas cosas que me entero. Que resulta, que fíjense nada más. Ya ves que, que Cintia Rodríguez, que está muy enamorada, según de Carlos Rivera. Carlos Rivera. Y aparte un cuerpo. Oye, esa mujer, ¿por qué no agarró un ejecutivo carisisísimo? Pero fíjate, yo, cuando recién fue que, creo que fue de la cuarta generación, ella, que estuvo Jolet, también, ahí en esa, en esa generación, tuvimos nosotros, todavía estaba yo trabajando en radio, tuvimos un evento con los chavos de la academia, ¿no? Erasmo Catarino y todos ellos. Hola. Oye. Hola, Erasmo. ¿Cómo le decían? El, el conde de Chapatlagua, le decían. Y, y yo. Y a ti. No, yo soy el. El conde de la Magdalena Contreras. El, el conde de San Felipe. No, este. No, y resulta que, que fue Cintia, ¿no? Estuvo también allí. Oye, ¿qué? Una mujer así, un palito, flaquito, 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 flaquito. La volvió a ver como tres años después. Ay, ¿qué le pasó? El gym nos cambia. Yo no era así, yo no era así. Ay, no. El gym, años de gym, me han puesto este. Pero, y, y tiene la cara para decir. Ah, la cara, no me he hecho nada. Pero cuando haces yoga, meditas. Oye, con razón, luego le pregunto, George, ¿cómo estás? Te ves tan natural, tan, tan, tan esplendoroso. Bien, no me he hecho nada, no me he tocado la carga, no juegue. No, te digo, bien, Felipe. No digas también tú. Que sí, Felipe. Bueno, a mí es lo que me ha funcionado, el gym y el yoga. Bueno, y un poco de budismo. Sobre todo. Ay, bueno, pues he hecho eso y está muy enamorada, dice, de Carlos Rivera. Sí, está hecho. Oye, el tema es que resulta que me enteré que Carlos Rivera hace no mucho tiempo, hace pocos, pocas semanas, anduvo de viaje en una playa de México. Pero en una playa así, muy bonita, pero de esa que tiene, ya sabes, fraccionamientos a la orilla del mar muy exclusivos, ¿no? Casi, casi, casitas de esas que son privadísimas, ¿no? Bueno, y que tienen su propia, la casita tiene su propia playita. Bueno, pues que entonces resulta que fue con alguien que no era Cintia Rodríguez, que fue con alguien, ¿no? Que lo acompañó y que se la pasaron increíble. Muy bien, muy a gusto, la playa para ellos solos, nos encueramos, nos abrazamos, nos envolvemos en la arena. Todo lo que se imaginen que haya podido pasar en una playa, pues pasó. Pues resulta que por ahí andaba un paparazzi. Muy escondido, porque para los que no sepan, y les digo a los famosos que no se confían, no crean que los paparazzis forzosamente son aquellos que ven atrás de una pared o atrás de un árbol o... No, no, no. Un paparazzi y de esos que tienen mucha lana, tan tranquilamente pueden ser tus vecinitos de al lado, ¿eh? Que rentan también un hotel carisisísimo, una suite, un piso, o rentan una casa de estas carísimas al lado tuyo para estar vigilando y estar al tanto. Y tú que te vas a imaginar que tu vecino te va a estar... No, pues obviamente no. ...paparazziando, ¿no? Pues ahí estaba el paparazzi al lado. Bueno, tampoco crean que pegaditos no eran casas del infonavito, o sea, estaba muy lejos, pero estaba en la casa de al lado, pero él, el paparazzi tenía un lento tote así grande tote. Así de esos. Esos que, uy, metros y metros y metros, y te ves que parece que te lo tienes ahí abrazando. Bueno, es que estuvo... Todo, y que al otro día otra vez desde tempranito... Montones y montones y montones y montones de fotos. Como el lente que tú pusiste después al otro día del en vivo que hicimos ahí en París. ¿Cuál lente? El lente que pusiste ahí en la ventana, ahí atrás. Ah, pero ese era para mi Sebas. Para el vecino. Ah, es que le puse otro al Sebas, que no fuera para acá. Ya sí, para el vecino. Ah, pues ya ves que ponemos un lente para verle si estaba depilado o peludo. El vecino encuerado. Porque no le alcanzaba a Vicentear. Bueno, pues resulta que el paparazzi regresa a México y entonces ya regresa feliz de la vida con la tremenda nota, llega y la vende y me dicen que la vendió a TV Notas. Sí. Entonces, este, ya vende a TV Notas esta información y demás. Yo les había contado, creo, si no me equivoco, hace poquito tiempo que iban a salir unas imágenes, una nota muy fuerte de Carlos Rivera. Pues era esa. Resulta con que ya TV Notas tenía el material y todo, ya tenían lista la portada y va el tremendo escándalo y demás. Pues que resulta que Carlos Rivera tiene a alguien, no sé yo si él sea alguien de la misma farándula, algún ejecutivo, algún empresario, algún político o no sé, o política o yo no sé quién dijo, o sea, pero alguien que tiene mucho poder y mucho dinero, que como que lo cuida o lo protege. Y entonces esa persona se enteró de que iban a sacar esto y se comunicó a la revista y armó un relajo y demás y hasta les dijo, bueno, ¿cuánto quieren por no sacarla? ¿Cuánto van a ganar con esa, con esa revista? No, pues si le dijéramos cuánto ganamos. Usted dígame cuánto va a ganar, ya. Bueno, pues vamos a hacer números. Y que hasta le pusieron unos temas, ¿no? Tanto van a ganar. Ah, pues ahí les va tanto, ya. Cancelada la portada, cancelada la nota, canceladas esas fotos, es más, mándenmelas y ya. Y se las mandaron, ¿no? Obviamente la revista ahí tiene copia. Pero ya no van a sacar de momento ese material. Pero, ¿quién era? Bloqueado. Pues ahora Dios. A mí se me figura que alguien de la política. Ah, pero hombre o mujer. Ay, pues. No sé, de hecho dicen que es de estas, ¿cómo le llaman? Las que tienen las dos cosas. Esta, hay, hemafrodita. Hemafrodita. ¿Qué eso dicen? ¿Quién son? Para que te atasques de la que más te guste. Ay, eso está padre, ¿verdad? A mí me hubiera gustado tener así las dos cosas. Y le digo, este, ¿cómo es de las monedas? Sí, uno. ¿Solo o qué? ¿Para que juegue en rayuela o qué? ¿Qué? Águila o sol. Ah, sí, le diría águila o sol. Si una no te sirve ahora teniendo dos. Una, de una me tenía que servir. ¡Ah! Una, ¿eh? Entonces yo hubiera sido una feliz semafrodita. ¡Ay, or! Revísate a lo mejor si me hubiera dado cuenta. Por arriba, por abajo, por delante o por detrás, le hubiera dicho derecho o revés. Ay, sí, Filip, vas a me hubiera encantado. Sí, sí, ay, ojalá un día encuentre la lámpara del... ¿Del aladino? Del aladino, del mago ese. Ajá. Y ya le digo, pide tres deseos. ¡Ya los tengo! ¡Ah! En friega. Quiero ser un machote, dices. Ay, no. Uno sería, quiero ser hemafrodita. Dos, quiero un machote. Tres, quiero vestirme de novia. ¡Ah! ¡Aladino! ¡Hermana! De novia, ahora. Será de la loca del mueble de San Blas. De la novia emparedada. La que está ahí en Guanajuato, ¿te acuerdas? Ay, pobrecita. La enterraron emparedada en la pared, ahí debe estar de novia. Ay, no, qué horror. Oigan, bueno, pues cambiando de tema y hablando. Así como estás ahorita. Ay, pues sí vengo vestida de novia, vine de blanco. Diría la Durcal vestida de blanco. Ve, este, yo voy a cazarme vestida de blanco en la iglesia a un buen monque. Ay, yo quiero eso, no sé. Quiero, no, 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 para que tú sepas cómo has invitado. Ay, no me acuerdo cómo va. Yo nomás sé que hay una que se llama vestida de blanco, ¿no? No, y también te acuerdas que cantaba la Durcal la de Caramelito, Caramelito. Ay, no, doña Durcal ya también. Yo también 17 años. Ay, bueno, 17 años tenía 17 años, pero la de Caramelito ya tenía 70. Ay, no, 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 esa canción sí no era para ella. Pero bueno, cambiemos de tema porque resulta, ¿te acuerdas tú del caso de, de, cómo se llama? Santoy Riverol, ¿o cómo se llama? Ah, no, no, no. Diego Santoy Riverol. Diego Santoscoy. Santoy. Santoy. Santoy Riverol, claro. El de Monterrey. Sí. Y de la chamaquita esta que era la novia de él, este, ya ves que, que, que mataron a... Los dos niños. Bueno, desde que dijeron que lo había matado Diego, el chamaco. Pues es que todas las evidencias apuntaban hacia eso. Ay, no, no, no. Todo, todo, bueno. Todo apuntaba a que era la chamaca y él. Ay, ¿te acuerdas la chamaca esa falsa? Ella la libró porque tenía heridas y él no. O sea, esa fue la razón por la que ella pudo. Ah, bueno. Y ya ves que tardó muchos años que tuvo problemas en la garganta para poder hablar a ella. Y tardás que... Ah, oh, Dios. Hablaba así porque tuvo... Pero yo creo que también se hacía tontita para no, para no declarar. Pues... Porque cada vez que le preguntaban, ¿y qué fue lo que pasó? Oh, ya no lo acuerdo. Sí. Ah, sí, que lista. Que ya ves que también ahí involucraron a la mamá de ella porque decían que había tenido una relación con Diego. Ah, sí, que al parecer había andado con él. Bueno, pues resulta, con que todos sabemos la historia de esta pareja. Lamentable. ¿No? Y lamentable porque los que murieron fueron dos chiquillos, este... Hermanos de ella. Como el más grande creo que tenía como siete años, ¿no? Sí, chiquitos. Bueno. Resulta que fue a dar a la cárcel Diego Santo y Riverol. Y entonces le dictaron 108 años de cárcel. Que obviamente, pues nunca va a salir, ¿no? Lleva ahorita que serán como 15, yo creo, ya, ¿no? Sí, fácil. Fácilmente. Que de hecho, mi George, también el rollo por el que se le agravó el problema fue que no se quedó, sino huyó. Y no recuerdo, creo que fue en Oaxaca, de hecho, donde lo atraparon. Donde lo atraparon. Y pues obviamente eso hizo que ya de por sí era un delito grave. Y bien castigado, ¿no? Porque digo, pues los niños qué culpa tienen, diría doña Lucha y las criaturas, ¿no? Pero el caso de la chica, el caso de la muchacha, como ella fue parte de la familia agredida, pues obviamente no fueron cargos tan fuertes. En el caso del que aparte de todo huyó, pues sí se fue. Sí, pero ahí hubo gato encerrado a tal grado que cuando viste a la mamá salir y... Y realmente alegar y demandar que se hiciera la justicia necesaria. Lo que hicieron fue salir corriendo de Monterrey y se fueron a vivir a Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, esta chamaca, ¿cómo se llamaba? Erika Cos. Erika. Erika se casó ya, ella hizo su familia y todo. La mamá de la mamá, por lo menos yo no sé nada de ella, no sé si se siga dedicando a conducir programas o no sé. Y pues Diego sigue en la cárcel. Pero resulta con que fíjate que volvieron a revisar el caso y encontraron cosas que pudieran mostrar lo que te estoy diciendo. Que Diego no sea del todo culpable. O sea, ¿completamente culpable él? No. Entonces, un juez acaba de decidir que se reabra el caso y que se reabra la investigación. Uy, sí. Porque es muy probable que se le pudieran quitar muchos años a Diego Santoy Riverol y no estamos diciendo que lo vayan a declarar inocente. Simplemente que ver entonces sí, si hubo otras circunstancias, si hubo otras personas que realmente habían participado en el asesinato o cómo se manejaron las cosas. Pero algo encontraron, algo les marcó, seguramente los abogados de Diego fueron los que hallaron algo que al juez le movió la curiosidad. Y entonces dice que se reabra el caso y que vuelvan a verificar absolutamente todo. Así que bueno, todos los que pensaron que ya estaban libres, ¿no? De cualquier culpa. ¡Qué fuerte! Pues ahí vienen las preocupaciones. Y que de hecho, por ejemplo, en el caso de Diego, sucede y es muy frecuente que la gente cuando llega a cometer algún delito y los encierran, van muchos ministros o religiosos, pues obviamente a darles el mensaje de Dios y todo lo cual es muy bueno. Y entonces ya al verse acorralados, al verse pues en una situación vulnerable, al haber perdido su libertad, muchos de ellos cambian de religión, ¿no? Fue el caso de Diego, que actualmente pues es cristiano y aparte de todo se casó, es papá y dicen... Y se dedica a trabajar adentro. Adentro. Dicen que su vida se transformó al 100%, ¿no? O sea, que en el caso de él sí le sirvió el haber estado ahí. Ahora sí que solamente pues ellos conocen la realidad, saben qué fue lo que realmente pasó. Pero en el caso de ella, de Erika, pues se casó y pues ya digamos que no quiso volver a saber del asunto. Pero en el caso de él, pues sí ha trabajado, lo que se sabe, ¿no? Lo que se sabe, sí ha trabajado pues para cambiar y transformar su vida. Pero él toda la vida insistió en que ella también había tenido culpa y que de hecho ella fue la que provocó todo el tema. Entonces, ¿sabrá Dios ahora qué va a resultar de esta investigación? Y si fue ella, qué fuerte que tú, o sea, que hayas hecho eso a tus hermanos, qué terrible. Es que dicen que el rollo era que como se dio cuenta Erika que la mamá había andado con el novio para castigar a la mamá, había hecho lo que hizo. O sea, fue una manera como para que sufras, esa versión se manejó. Y no suena descabellado, con tanta locura, tanta tontería por un hombre. Esa versión se manejó en ese momento. Obviamente si empiezan a rascar y empiezan a indagar y te imaginas que terrible darte cuenta que en realidad pudo haber sido así. No, qué miedo. No, qué horror y qué miedo para el esposo ahora que tenga esta mujer. Pero bueno, solo las autoridades dirán si sí tuvo culpas o no tuvo culpas ella. O la sentencia sigue igual o le rebajan algunos años a Diego. Entonces ya veremos qué va pasando. Pero sí es algo muy importante dentro de este caso tan polémico. Y ya para terminar hablando justamente de este tipo de cosas, pues un abrazo y todas nuestras condolencias para la familia de esta niña, justamente Fátima, que leí esa historia. Y es de verdad terrible, es lo más asqueroso que puede haber. Porque fíjate nada más, una escuela primaria que resulta que ves que a veces a los papás se les hace tarde por cualquier cosa, ¿no? Que algo se atravesó y no pudiste salir a tiempo para ir a recoger al niño, ¿no? Y eso le pasó a la mamá de Fátima, a esta niñita de siete años. Entonces resulta con que la mamá llega veinte minutos tarde a recoger a la niña en la primaria. Ah, bueno, pues como la directora y los maestros y todo el mundo ya se tenían que ir de la escuela porque ellos no se podían esperar, ¿verdad? O sea, ellos nada más sirven para cobrar, pero no para hacer el trabajo como Dios manda, pues que avientan a la calle a todos los niños que quedaban. Todos los niños por los que no habían pasado todavía sus papás los aventaron a la calle, que ahí se esperaran. Bueno, pues alguien, de hecho dicen que fue una mujer, llegó ahí a la escuela y agarró a Fátima y se la llevó. A esta niñita de siete años, se la llevó caminando como si fuera su mamá, su familiar, su tía, en fin, pues nadie dijo nada. No, ya sabes, es fácil decirle al niño, oye, te voy a llevar con tu mamá, te está esperando. Si te habla tu mamá. Claro, los niños confiados, ¿no? Y se la llevó, bueno. Pues resulta que llega la mamá y la busca y la busca y la busca y de hecho se enteró que alguien se la había llevado porque no faltó alguien que se dio cuenta y le dijeron. Ya después checaron las cámaras de seguridad y sí ven que va la niña caminando con una mujer. Bueno, pues resulta que ya horas después encontraron a Fátima, esta niñita, desnuda, dentro de un costal, hecha a pedazos. Entonces, imagínate nada más y aventado el costal así en un lugar despoblado y terrible y así acabaron con la vida de esta niñita. Vas a tú a creer eso, vas a creer empezando por la escuela, qué clase de maestros, qué clase de directivos hay en estos lugares. O sea, ya estuvo bien y todavía se quejan de que no tienen dinero y todavía se quejan de que el país está mal y todavía se quejan de que no nos valoran a los maestros. No, no, en serio, en serio puedes atreverte a aventar a la calle a unos niños por no esperarte o por no llamarle a los papás para ver si pasó algo. A ver, qué tal que no llegó tu mamá a recogerte porque le dio un infarto y se murió la pobre señora en la casa. Claro, las circunstancias pueden ser muchísimas. Y entonces como no llegó porque alguien se murió en tu casa, entonces pues hay que sacar de la calle a ver qué familiar viene por él o por ella. Estamos muy mal, muy mal, muy mal, terrible. Entonces, pues pobre la familia de esta niña y si a uno que nada más leyó esa historia te da tanto coraje, imagínate lo que siente la familia de esta niña. Pero bueno, el día de ayer fue todo el día tendencia, es un caso del que se está hablando mucho y pues solamente podemos decir que descansa en paz esta niñita y que esperemos que no haya sufrido tanto como seguramente pasó, ¿no? Qué triste. Pero bueno, pues ya nos vamos, ya nos vamos. Les recordamos de nuestra fiesta del 29 de febrero, ya saben, manden su correo a 69productora arroba gmail punto com fiesta ochentera y también para los que quieran el curso de cómo ser youtuber online, pues es solamente también mandar su correo y va a ser 14 y 15 de marzo, ¿ok? Les mandamos muchos besitos, muchas gracias, gracias. Gracias, mi George, gracias, gracias. Gracias a todos. Adiós, productora. ¡El shock! ¡Bravo! Adiós. ¿Y de qué aplaudir? ¿De qué aplaudir? De que ya terminamos con este día. Ah, ah, sí. Pues te permite ver ha sido desde ayer. Ay, bueno. Perra. O sea que de todas formas no queda uno bien, hermana. ¡Hermana! Adiós. Ah, no. ¡Mamona! Ay, ya sé qué decirle. Adiós. 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 Adiós.